En la encuesta llevada a cabo por el Sindicato de Enfermería a los fisioterapeutas de cualquier ámbito de trabajo, se ha constatado que 7 de cada 10 dicen sentirse estresados y un 77% declaran que sienten agotamiento emocional. Los fisioterapeutas, al igual que las enfermeras y enfermeros, están sufriendo las consecuencias de la atención directa a la pandemia y del déficit crónico de plantillas que mantienen durante todo el tiempo, tanto antes como durante la pandemia. Esto está llevando a que más del 90% de estos fisioterapeutas declaren sentir irritación, inquietud, nerviosismo y una manifestación clara de síntomas relacionados con el estrés.